Cuando vivo solo sueño un horizonte En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye llámame yo volaré a tu mundo lezano ¿Por qué volaré? Espera, te llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo no es más por ti Volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por fin contigo vivile Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera, te llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Por ti volaré 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 Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por mí, contigo yo viviré por ti, donaré. ¡Suscríbete al canal!